Ahora les recuerdo que si usted se quiere sumar a la campaña Unidos Somos Más Fuerte, que está impulsando Voz TV, el canal del orgullo nicaragüense, precisamente a partir de este martes 24 de noviembre y que finalizará el 4 de diciembre, vamos a estar beneficiando a comunidades de Carazo, hablamos de Veracruz, de Acayo, La Solera, Las Piñuelas, Aguas Calientes, El Quinali. Y también en el caso de Tola, son tres las comunidades, Limón 1, Limón 2 y Nansimi. Recuerde, los insumos que estaremos recolectando en nuestras instalaciones que estamos ubicados del portón de Enel Central, una cuadra al sur, una cuadra al oeste, son agua potable, embotellada, comida enlatada, granos básicos, materiales de construcción, medicamentos, frazadas, colchones, ropa y calzado.